Música En el marco de la jornada por la diversidad cultural que se desarrolló en la Universidad Nacional Arturo Jauretche el martes 11 de octubre se llevó a cabo el izamiento de la Huipala, acto del que participó el rector licenciado Ernesto Villanueva. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. Es la visibilización de la pérdida de libertad de todos los pueblos originarios de nuestra avia y ala, conocido como América. De eso se trata hoy, de visibilizar la matanza, el genocidio de 90.000 hermanos a lo largo de esta historia, desde la llegada de Cristóbal Colón. Y un pequeño ahí que resaltera el hecho de los Quilmes, que en este año se cumplen 350 años de la llegada de la nación de Aguita Calchaquí, los Quilmes. Tomamos el 11 de octubre como último día de libertad porque simbólicamente el 12 representa el primer día de masacre de todo el continente, como nos decía Nicolás. Siendo que históricamente se tomó el día como día de la hispanidad, después se llamó día de la raza y desde el 2010 se cambió la denominación por respeto a la diversidad cultural. Entonces nosotros, atendiendo a esta denominación, hacemos visibilizar todo lo que es nuestra historia a través de este símbolo. Es decir, que el emblema huipala esté flameando y que esté visibilizando la presencia, la preexistencia de todos los pueblos. ¡Suscríbete al canal!